Chicos pues el día de hoy les traigo un videazo pero antes que nada vamos a apagar los robux del video anterior Para los que no sepan chicos si ustedes dejan su like en este video vamos dejen su like Suscribanse y se van a los comentarios y ponen un comentario no se positivo con su nombre de roblox Yo me iré a los comentarios y les estaré mandando robux Recuerden también unirse al canal que tienen aquí un botón a un lado de suscribirse que se llama unirme Le dan click y pues aquí te muestra los beneficios que tiene y pues vale medio dólar Entonces pues puedes suscribirte muy fácil es 0.5 dólares o sea como 9 pesos mexicanos Entonces pues nada chicos los que se quieran apoyar al canal vamos a escoger los ganadores del video del día de hoy Y recuerden chicos pues hacer los pasos Recuerden que yo tengo un grupo de roblox el cual se llama androifacito followers Búsquenlo y únanse todos ya y pues simplemente me iré a los configuración aquí Me voy a ir aquí a ganancias repartir los robux y pues vamos a seleccionar ganadores Entonces vamos 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 a ver ya saben chicos Nos iremos uno por uno así que empiecen a participar y a cada uno les voy a estar mandando 100 de robux Entonces pues nada felicidades acabas de ganar 100 de robux y vamos a sacar a ver vamos a ver a este Walter Vamos a darle un corazoncito un corazoncito y pues recuerden unirse a mi grupo Si no están unidos pues es muy importante porque no puedo mandarles hacer la transferencia Entonces ahí les transferí 100 robux a este compañero y pues así como ellos también puedes ganar robux Participa y pues recuerden que cada like cuenta así que pues nada Y si tú también quieres ganar robux pues en la descripción les dejo un tutorial se los voy a dejar ahí Dice gracias por el apoyo va a tener un link ahí fijado se le dan click y los va a estar mandando directamente a mi otro canal Para que vayan y se suscriban y miren este video la verdad está muy padre Así que pues nada todos los que vayan y dejen su like por allá y que miren el video van a estar ganando robux Entre todos los que comenten allá así que pues nada vayan todos a mi segundo canal Si no lo han visto pues ya estoy subiendo tutoriales y pues videos bastante épicos que sé que les van a gustar Así que pues a todos los que estén yendo ahí al video que les voy a estar dejando en la descripción Fijado y pues igual si no sabes como llegar a mi otro canal pues también puedes hacerlo así miren Ustedes van a estar viendo el video tal que así se van a mi canal Se meten aquí a mi canal donde están todos los videos Y aquí le dan click a donde dice si te suscribes a mi canal de Minecraft Pigganas Robux Le das click aquí y pues ya te va a salir el último video que hemos subido Así que pues nada chicos Chequenlo la verdad les va a funcionar bastante y pues está muy genial la verdad les va a servir mucho este truco Así que pues nada todos vayan a verlo y pues comenzamos con el tutorial de Y pues por comentarios de TikTok me han llegado por todos lados Twitter y pues comentarios también de los videos Me han dicho Android pues trae tutoriales de como conseguir Robux nuevos de este mes Junio ya saben 2023 y pues nada chicos en la descripción les voy a estar dejando un link Que va a decir Robux aquí o no sé En la descripción les voy a estar dejando un link el cual va a decir Robux Aquí ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente a esta parte A este sitio chicos que es un sitio gamer de videojuegos En donde tiene este tutorial de como conseguir Robux Este tutorial te enseñara como tu puedes conseguir Robux de la manera oficial de Roblox Si la manera oficial tal vez tu no sepas pero Roblox tiene bastantes maneras en las cuales tu también puedes ganar Robux ayudándoles E incluso también hay juegos como ya saben hay juegos donde creas tu arte y pues puedes ganar Robux vendiendo tus artes Como dibujitos que pues pueden ser intercambiados dentro del mismo juego y generar Robux Entre muchas otras cosas más aquí te enseña a como crear tu juego si no sabes como crear un juego en ese Android eso es muy complicado Pues incluso este sitio tiene un artículo especializado de como crear tu juego en Roblox La verdad esta bastante padre incluso también están regalando tarjetas de Robux Como les digo están regalando tarjetas de Robux Entonces pues no se lo vayan a perder También te enseña a como trabajar en Roblox Hay una opción de talent donde puedes tu solicitar trabajo en Roblox Le das click ahí y te manda al foro oficial donde tu puedes solicitar trabajo al Roblox O también a otros creadores de Roblox Por ejemplo chicos si ustedes quieren ganar Robux y son nuevos aquí en Roblox Pero sabes hacer cosas pues aquí en este sitio como les digo Si ustedes van y checan el artículo que van a tener en la descripción Pues te explica detalladamente todo como funciona Pero por ejemplo aquí una persona está buscando a alguien que le ayude Y está dispuesto a pagar mil Robux Y aquí te explica todo lo que ellos están pidiendo Si tú te metes aquí y traduces Son personas que están haciendo su propio juego Y ocupan a alguien que les ayude en el juego Miren incluso te agrega fotos Te enseña de los Robux que tiene para pagarte Entre muchas cosas más La verdad pues aquí de todo La verdad es de todo Hay personas que ocupan gente que les ayuda a recomendar su juego Hay personas, miren tienes que hacer una canción Y subirla a Roblox para que pueda usarla gratis en mi juego Miren Hacer una canción y te pagan 500 Robux Obviamente hay personas que tienen No sé Tú puedes descargar una aplicación de piano en tu teléfono Y grabarla con tu cam Así grabas la pantalla de tu teléfono Y subes la canción a Google Y aquí a Roblox y ya te pagan 500 Robux Entonces la verdad hay muchas cosas que ustedes pueden aprovechar Incluso hay personas que están pagando 100 mil Robux Obviamente son diseñadores más especializados Pero como les digo todo esto es oficial de Roblox Y pues no incumples nada Y estás ayudando a más creadores de Roblox A también crear su juego Y pues nada chicos Ahí van a tener el link en la descripción Igual si siguen bajando Tienen estos aquí un botón donde dice 5 trucos para ganar Robux Le das click Y te manda a otro artículo en donde también te sigue Es que Roblox tiene muchas maneras de las cuales tú puedes ganar Robux Y pues por ejemplo está este juego también Que acaba de salir El Donator Spinner que acaba de salir el mes pasado Incluso acaba de ser actualizado chicos Y como les digo Este juego es de Donadores Donde es Donator Spinner Donde está Es un Spinner Y cada quien Por ejemplo tú eres uno de estos Hay otro Tu amigo es uno de estos Y así se va metiendo todo Se llena a 49 jugadores Y es un Spinner que va haciendo Si pues no Todos se están viendo siempre Porque esto Selecciona este Y ya la gente le dona este Y ya después selecciona el otro Y la verdad está bastante padre Que Roblox ya esté permitiendo este tipo de juegos Ya en un video anterior se los enseñe Lo pueden buscar en el canal La verdad es un juego bastante padre Y pues entre eso y mucho más Lo van a encontrar en ese foro Yo siempre se los recomiendo Ya saben que también es patrocinador del canal Y si ustedes van por allá Y comentan de que vienen de parte de allá Y comentan su nombre de Roblox También van a estar sacando ganadores Ellos y me los van a estar mandando a mí Para yo poderles transferir Y pues nada chicos Ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Vayan a ver el video que tienen en la descripción chicos Que no se les olvide Ahí lo van a tener Va a decir gracias por su apoyo Le dan click Y vayan a ver el video En serio no se van a arrepentir chicos No se van a arrepentir No se van a arrepentir chicos